Vamos a hablar ahora en Delatinos sobre temas de salud, algo tan importante como lo son nuestros ojos y para ello nos acompaña en esta oportunidad la doctora Katia Tava, quien es especialista en el tema de la visión o en la retina, para ser más precisos. Bienvenida a Delatinos. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Yo abrí mi oficina, se llama Personalized Retina Care Naples. El teléfono es 239-325-3970. Muy bien. Y antes de hablar un poco más sobre el tema de la oficina y un poco de su especialidad, cuéntenos de dónde es usted, doctora. Yo soy de Brasil, entonces mi español no es perfecto, pero yo intento hablar español. Yo vine a los Estados Unidos hace 22 años. Empecé con investigación, después me entrené en Nueva York, en Memphis, para poder ser certificada por la Junta. Antes de venir a Florida, yo era maestra en la Universidad de Louisiana por cinco años. O sea que conoce muy bien el Midwest también de los Estados Unidos. Cuéntenos su especialidad. Es sobre el tema de la retina. ¿Y qué nos puede explicar un poco de lo que usted practica diario? Entonces, la retina es el filme que cubre la parte detrás del ojo. El paciente no tiene síntomas, no tiene dolor, no tiene ojo rojo ni lagrimeo. O sea que una persona puede decir, yo no tengo ningún problema, pero puede que esté padeciendo de algún problema severo. Sí, la retina, los problemas de la retina en general son silenciosos cuando empiezan. Entonces, de las enfermedades que yo trato, el diabetes, la retinopatía diabética puede se desarrollar silenciosamente. Una persona puede no tener síntomas ninguno, la visión está normal, pero el diabetes puede estar dañando la retina. Si una persona está padeciendo un problema, no lo nota y estamos hablando de un tema severo, ¿cuánto tiempo puede transcurrir desde el momento en que el problema revienta, digamos, en el ojo de la persona a incluso perder la visión completa? Sí, esto varía. Varía, ¿no? Sí, varía, pero si alguien tiene un síntoma de visión borrada en la retina, tiene que ser tratado el más rápido posible. Claro que sí. Porque son enfermedades que pueden ser severas y llevar a ceguera. Doctora Tava, ¿qué es la diferencia usted en sus prácticas profesionales de otros sitios que también tratan el tema de la retina o de la visión? Sí, yo tengo a, yo tento pasar más tiempo con el paciente y explicar en detalles cuáles son los problemas que tiene. Yo creo que solamente con la información clara uno puede hacer las decisiones propias para su propia enfermedad. Importante. Bueno, quisiera que entonces, antes que nos vuelva a repetir el teléfono, conversar un poco más de usted de nuevo. ¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? Mis hijos y mis padres no viven aquí, entonces yo intento visitarlos en otras ciudades de Florida. Ok. Ahora que vivo aquí en Neipos, estoy intentando jugar golf. ¿Golf? ¿Y futebol nada? Futebol, ah, no. Pero le gusta. Este es mi hijo. Ah, bueno, ok. Sí, no. Este año la copa en la Rusia. Voy a estar mirando todos los días. Bueno, doctora, de nuevo, el teléfono, ¿dónde la pueden llamar? Teléfono 239-325-3970. Perfecto. Doctora Octava, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Especialista en el tema de la retina y así vamos a continuar con más aquí en The Latinos.